¡SALUDOS AMIGOS DE PODRIA SER PEOR! Mi nombre es Luis Chaten y me encuentro... ¿Cómo decirlo? ¿Cómo explicarlo? Me encuentro emocionado. Estoy excitado. Estoy como fuera de mí. Toda vez que voy a conversar una vez más con Carmen Lynch. ¿Cómo estás, Carmen? ¡Hola! ¡Qué bien que hemos vuelto a Podría Ser Peor! Ha sido mucho tiempo. ¿Mucho tiempo? Yo no sé qué está pasando. Estamos grabando un episodio cada dos meses, algo así. Es que estamos súper ocupados, ¿eh? Sí, estamos muy ocupados, de verdad. Sí. Esto a mí me encanta. De verdad que esa es una fantástica excusa. O sea, contarle a la gente, decirle a la gente, no, es que estoy muy ocupado. Cuando la gente tiene la idea de que uno está súper ocupado, uno despierta admiración. Despierta, además, mucha intriga. La gente se pregunta, pero por el amor de Dios, si no veo nada de lo que está haciendo. ¿Qué estará haciendo? Siendo una persona que antes le llevamos el pulso a todo lo que hacía. Y sabíamos, ahora tenemos redes, tenemos vías digitales, tenemos Instagram, tenemos todas estas cosas, tenemos threads. Y no sabemos qué está haciendo. Entonces, ¿en qué está tan ocupado? Pero lo que es bueno, espero, antes de continuar con mi viaje, es que aunque no hagas nada y desapareces, la gente se piensa que estás ocupado. ¿Dónde has ido? Y tú, ningún sitio. Y dices, ay, estaba en Los Ángeles con una película, es que estaba filmando. Y es mentira. Claro, exacto. ¿Y cuándo se estrena? No sé, en cualquier, tú sabes que estamos en la huelga, la huelga de escritores, la huelga de actores. No sé, probablemente sea a finales del 2020, pero es cierto. En la medida que tú no cuentas, no dices, la gente puede imaginar toneladas de cosas que tú estás haciendo y estás muy ocupado. Sí, muy. Mira, Carmen, cuéntame de tu viaje, porque uno de los motivos por los cuales estuvimos, José, todo este tiempo, fue porque coincidió un viaje tuyo con un viaje mío, que fue perfecto, porque tú te fuiste a España a hacer presentaciones en Madrid y en Barcelona, y entre otras cosas, pues grabaste tu especial en español. Sí, mira, acababa de grabarlo en inglés, que tú lo sabes, porque viniste, que tampoco hemos hablado de esto. ¿Y cómo has hablado esto? Yo no creo. ¿No o sí? No lo sé, no lo sé, pero podemos hablar de todo, el tiempo, el tiempo es nuestro. Sí, pues, entonces, yo me fui, una semana más tarde, me fui a Barcelona a grabar el español. Ahora, no sé si es buena idea grabar dos tan juntos, tan cerca. ¿Por qué? ¿No grabaste dos para poder editar, para tener dos versiones del show? Sí, sí, pero no son exactos, no son iguales. Pero lo que pasa es que después del primero, no sé si te lo conté, me hice súper enferma, estaba súper enferma. ¿Te lo conté? Sí, claro. ¿Estaba enferma? Sí, garganta, como cuando el show que viste, tú ya empezaba. Mocos, antibióticos, todo. Pues, entonces estaba bien y me fui a Barcelona y después del segundo, después de la grabación en español, todo otra vez. Mocos, garganta, antibióticos españoles. Y dije, esto no puede ser coincidencia. Esto es, no sé si es estrés, pero estaba que no podía ni moverme. ¿Estabas muy nerviosa en Barcelona con el show, con la presentación? Tanto como el de inglés, no. Porque hay algo que dices, yo puedo hacer esto en español y si no va bien, me puedo ir del país. Puedo irme y no pasa nada. Sigue siendo, sigue siendo tu carrera en español, bueno, un poco menos expuesta que la carrera que tienes en inglés. Entonces, no arriesgas tanto. Pero las oportunidades son más en español, ¿eh? Hay más oportunidades en español. ¿Por qué? Hay menos cómicos. Y esto de venir de Nueva York y estar en Jimmy Fallon y todo esto, esto empuja mucho en... Bueno, impresiona, ¿verdad? Impresiona. Impresiona. Impresiona aquí, pero vamos a decir la verdad, impresiona más allí. Y creo porque... ¿Sabes lo que ha impresionado mucho? Es que soy media... Mi madre es catalana, ¿no? Ajá. Así que hice el Festival Cruilla, que es un festival en Barcelona muy grande. Sí. Y esto también empujó que digan, pero si es media tortosina, que su madre es de tortosa. Claro, no. Y esto ha ayudado mucho. Regional. Ahora, el Cruilla es un festival que se hace en Barcelona. Sí. En Cataluña. Te quiero preguntar algo porque yo sigo la cuenta del festival. Es muy importante y es un festival fantástico. Sí. Las fotografías que veo, el escenario es como un escenario de músicos de rock. Es como de concierto, el escenario. Y veo que hay una cierta distancia, es un poco distante el escenario de donde está el público, que además es multitudinario. Sí. ¿Eso afecta en alguna manera el performance del comediante? Bueno, tú sabes que hacer shows afuera nunca es tan bueno como adentro con los ceilings, los tejados, los techos, que aguantan la risa y esto. Pero yo dije, porque yo he hecho shows afuera y he dicho, oh, pero tenían el sound system, el sonido, muy bien. Y se ha oído bien. Y eso era lo que era divertido, porque solo puedes traer a una persona contigo. El resto tiene que pagar, ¿no? Pues mi hermana siempre es mi plus one. En España mi hermana siempre es my buddy, my friend, ¿no? Y dices, sí, 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 quiero ir, quiero ir. Y no te dejan a la persona que viene contigo. No puedes ir backstage. No puedes ir al green room. No puedes. Tienen que ir. Pueden entrar gratis, pero tienen que ir con el público. Así que mi hermana está dentro y hay tantos escenarios. Hay de música y hay de comedia, no sé qué. Y los de música son súper gigantes. Pero thousands, miles y miles de personas. Y está súper lleno. Y mi hermana está haciendo una foto en su Instagram que pone, qué orgullo que mi hermana está, va a salir en este escenario. Y yo digo, tía, este no. Este es gigante. Este es como. Sí, yo digo, está detrás. Y también estaba bien, pero eran como el de comedia. Puede ser que era como 800, anywhere from 500 a 1,000 personas. Pero sigue siendo, sigue siendo. Claro, claro. Pero el que ella hizo la foto era de, de como si saliera Shakira. ¿Verdad? Y ella, yo busqué, porque la buscaba, digo, ¿dónde está? Y vi su Instagram y dice, qué orgullo. Se puso así con tanta gente aquí. Qué orgullo que mi hermana. Y yo, no. Pero espera un momento, Karen. Pero déjalo, 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 que si la gente se lo piensa, déjalo, déjalo. La dejó. Sí. Muy bien, muy bien, claro. Fake news, fake news. Fake news. No, pero muy divertido. Me encantó y espero hacerlo otra vez. Es muy divertido. Ahora, el humor, ¿cómo funcionó el espectáculo? Porque tú tienes esta cosa, tienes muy buenas rutinas en español. Pero, eventualmente, hay ciertos, hay ciertas palabras que probablemente no, no aparecen cuando tienen que aparecer. Pero eso también forma parte del encanto de tu show porque se nota que estás, que tu lenguaje es el inglés. Sí. En el esfuerzo que haces también hay comedia. ¿Funcionó eso? Sí. Mira, yo tengo un amigo de Madrid que es un cómico que se llama Luis Me. Y él siempre me ayuda. Es como tú, pero Luis Miguel. Y se llama Luis Me. Y siempre, por años y años, nos hemos ayudado. Él habla inglés y cuando hace comedia en inglés, yo le ayudo a traducir. Y cuando yo hago comedia en español, él me ayuda. Porque es muy diferente, como tú sabes, las palabras latinas. Que casi todos los shows que hago en New York son shows en español para latinos y hacer shows en español para España o Cataluña. Así que hay palabras, claro, que yo sé latina y él me ayuda y no sé qué. Pues él me ayuda mucho con esto. Y luego, claro, yo no le doy todo mi show. Yo le doy palabras. Lo resto, yo quiero hacerlo yo misma. Quiero hacerlo de mi manera. Porque muchos años la gente me ha dicho, es muy gracioso cómo hablas el español. Claro, claro. Es muy gracioso. Y yo, bueno, sí, pero sé que hablo como una niña de ocho años porque he vivido allí hasta los ocho años. Sí, pero déjalo, déjalo, que es muy gracioso. ¿Tú crees que funciona igual, Carmen, en el caso de Sofía Vergara con el inglés? ¿De cómo habla Sofía Vergara el inglés? Sí, pero sí. ¿Sabes qué es? ¿Qué es? I love you. Tratando de ser como que la latina, adaptándose al idioma. Sí, lo que me molesta a mí de las películas es cuando tienen a alguien foreigner, no sé cómo se dice, foreigner, extranjero, y hacen que habla inglés perfecto, ¿sabes? Y tú dices, y claro, hay, pero hay gente que... Pero hay un montón. Hay un montón, pero tú ves una película y te das cuenta que esta persona no habla perfecto y le dan el guión que es perfecto. Y yo, es más gracioso que hablen un poco mal, ¿no? Como yo me invento palabras, pues, ¿qué pasa que, you know, que se inventen unas cuantas palabras? No pasa nada, porque antes yo pensaba... Es el estereotipo. Caemos en el tema del estereotipo. El estereotipo del estadounidense que intenta hablar español es el que habla choro así como... Poniendo oh al final, you know. Oh. Sí. Y el estereotipo del latino intentando hablar el español es el que habla choro. Óyeme, mister, que voy a... Cleaning your mouth. Pero eso es el acento, yo digo las palabras, porque hay gente que es foreigner, que es extranjero en películas, que hablan mejor que alguien que habla inglés. Pues sí, claro. ¿Sabes? Sí. Y yo digo, déjalo que hable un poco así, es más gracioso. You know, yo digo palabras mal todo el tiempo y no voy a estar ahí... Yo solo quiero que la gente me entienda. Sí, claro, porque al final tu rutina no depende del encanto, del esfuerzo que estás haciendo por hablar el español, sino del storytelling, lo que está pasando, lo que estás contando. Sí, 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 sí. Yo quiero, yo quiero aún ser Carmen Lynch, pero si hay una palabra que no entienden, pues dame la palabra que entiendan. Y esto pasó mucho, porque como, por ejemplo, mi hermana me dijo drought, ¿sabes cuándo? Una sequía. Una sequía. Una sequía. Pues es sequía y yo decía sequía. Y ella, no, 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 se entiende, se entiende. Y yo, pero si estuviera en España un poco más tiempo, estas palabras las pudiese haber corregido. Pero tú sabes que me pasa a mí que es muy humillante con mi hijo menor, con Sebastián, que es nacido aquí en los Estados Unidos, aunque los dos. Luis Ignacio tiene nueve y es como si hubiera, de verdad, tiene prácticamente su vida aquí. Y mi hijo Sebastián me pregunta en inglés, papi, you know drought? Y yo no lo entiendo o no sé, no conozco la palabra. O sea, a cada rato él maneja perfectamente el idioma y me dice, you know drought? Y yo por dentro, pero no puedo admitir que no sé lo que significa drought a mi hijo de seis años. Yo le digo, yes, yes, I know. Tú tienes que hacer lo que hace mi madre, que es lo mismo en español. Yo le pregunto algo, ¿cómo se dice? Y ha estado tantos años en América que ya no se acuerda de palabras en español. Y yo digo, mamá, ¿cómo se dice? You know droughts o lo que sea en español. Y ella, Google, ahora tienes Google. Adiós. Yo pensé que me iba a decir, agregale una Z al final. Así lo pronunciamos en España. Drought. O te dan lo que pasa, te dan, en España pasa mucho esto porque hay palabras que no existen y te dan una frase en vez de una palabra. Y yo, tiene que haber una palabra, como si dices, ese es un ejemplo muy malo, ¿eh? Si yo digo narrow, estrecho, y alguien no se acuerda de la palabra estrecho, si tú dices, ¿cómo se dice narrow? Dicen, algo que no es amplio. Y yo, ¿sabes? Intentan otra manera. Te dan la explicación, el concepto. Sí, yo, no, forget it. Y ahora solo voy a Google. Sí, mira, y a ver, el show, el show. Porque cuando uno viaja, cuando uno viaja, uno va, como el comediante tiene que ser necesariamente muy observador. Y está todo el tiempo atrapando como con una malla situaciones que le pasan en el aeropuerto, cosas que le pasaron cuando está caminando por la Gran Vía. O sea, estamos como unas esponjas buscando material. ¿Utilizaste algo en el show que grabaste en Barcelona o te fuiste a los safe que ya tenías preparado? No, yo diría que 60% de mi hora en español era la hora en inglés, 60%. Y lo resto era o una combinación de chistes que no he hecho en mucho tiempo o eran españoles, que empecé españoles, o hablando de mi, como hablo el español, o también lo que ha sido súper coincidencia, muy raro, es que el sitio que hice el especial era el sitio donde se conocieron mis padres. Así que en 1966 hay un bar en Plaza Real en Barcelona que se llama Jamboree. Pues el dueño tiene Jamboree y Jamboree 3, Jamboree número 3. Pues los que me hacen el show dicen, ¿por qué no lo haces en Jamboree 3? Porque es un sitio muy mono y pequeñito, y los techos son bajitos y hacemos mucha comedia en el Jamboree 3. Y Jamboree al lado es donde se conocieron mis padres. Espera un momento, ¿qué pasó con Jamboree 2? ¡No lo sé! ¿Puede ser la pandemia? No lo sé, no existe. ¿Dónde está Jamboree 2? ¡Jamboree 2! No lo sé, yo lo pregunté y me olvidé, no sé, no sé. ¿Qué cosa es que es extraño? ¿Existe el 1 y el 3 nada más? Puede ser no le gustan los números even y solo van a los odd. Una cuestión de superstición, que es catalana. Sí, sí, no sé. ¿Y entonces corriste los dos shows, grabaste los dos shows de una hora? De una hora y sí, y me divertí. No sé lo que parecen porque no he visto el vídeo. No lo has visto, o sea, no sabes cómo quedaron. Pero mira, te pregunto algo. El calor en España, ¿cómo está el calor en España? Dos, el tema de los encierros, que es una cosa que a mí me parece creativamente tan espeluznante. ¿Los encierros de quién? De los toros. Cuando sueltan los toros por las calles y va todo el mundo para que los pisen y los maten. Ah, San Fermín. San Fermín. San Fermín, exacto. Bueno, sí. Yo te dije que fui a San Fermín. Bueno, ya hablaremos de esto. ¿Fuiste ahora a San Fermín? ¿En este viaje? No, hace como 12 años. Ah, pero fuiste a los encierros. En Pamplona. Ajá, fuiste, corriste. Sí, no corrí. Los miré al lado, así en la villa. Hola. ¿Lo viste pasar? Los vi pasar. ¿Desapicaste de San Fermín en alguna forma, en algún momento? No, pero quería ver más acción, pero no. Es que lo que pasa es que los de adelante corren muy bien. Los de detrás, que están más borrachos, es cuando les hace daño. Las coronadas. Las coronadas, sí. Porque están borrachos y casi todos son americanos, ¿eh? Yo lo sé, por eso te pregunto. Este, el calor. ¿Cómo estaba el calor en Europa? Súper calor. Madrid, más cómodo que Barcelona. Barcelona, más húmedo. Ajá. Madrid, a mí me encantan los dos, ¿eh? Me encanta. Ya sé que Barcelona y Madrid no se caen bien, pero me gustan los dos. Pero es que son dos ciudades absolutamente diferentes. Sí, y me gustan los dos. Y tienen un encanto distinto cada una. Sí, 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 sí. Mira, esto... Ok, muy bien. Entonces, para cerrar el episodio del show, ¿cuándo lo vamos a ver? Esto es una pregunta muy buena. No lo sé. Yo mandé los hard drives de mi show directamente a Los Ángeles. Porque tengo el editor en Los Ángeles que habla español. Porque aquí en New York no conozco un editor que habla español. Así que ahora los tiene él. Y no sé qué parece. No sabe cómo ha quedado. No. Pero me ha gustado. Pero me ha gustado. Me ha gustado, me imagino. Sí, pero como he hecho los dos, ahora estoy en la mente del Comedy Cellar. Estoy mirando el del Comedy Cellar. Cuando acabe este, voy a ponerme a súper española y súper pensar en español. Pero los dos a la misma vez, de verdad, no creo que se puede. Bien. Al regreso te cuento yo de mi viaje a México. Este strike que hay, esta huelga, Carmen, en la industria de la producción, de los escritores, con el apoyo de los actores también en Hollywood. Sí. ¿Cómo se llama la asociación? SAG. SAG es Screen Actors Guild. SAG. Ajá. Que ellos tienen su propio premio, su propia entrega de premios también. Sí. Y también está el Writers Guild of America. Ajá. WGA. También están, los dos están en huelga. Mira, para las personas que nos están escuchando y no viven en los Estados Unidos o no conocen de la importancia de esta organización. O sea, si uno quiere ser actor en este país, en los Estados Unidos, o guionista, o pertenecer a la industria del entretenimiento en alguna forma, tiene que estar afiliado a SAG. Bueno, yo lo hice hace años, pero creo que uno te lo dejan gratis. No tienes que estar en SAG. Pero cuando haces la segunda cosa en actuar, tienes que ser miembro. Pero la gente intenta no ser miembro lo más posible porque hay mucho trabajo que es non-SAG, que no es SAG. Así que los de SAG no pueden hacer non-SAG trabajo. ¿Entiendes? Ah, los de SAG no pueden, claro, claro. Tienen que apoyar la organización. Así que yo he tenido muchos momentos que me han dicho, ¿puedes hacer esto por tal dinero? Y yo, ah, no está mal, lo voy a hacer y el exposure será muy bueno. Ah, es non-SAG. Y yo, pfff, no lo puedes hacer. No lo puedes hacer. Te expulsan de SAG. Bueno, no, sí, no sé lo que pasaría, pero no puedes hacerlo. Y yo he estado en SAG muchos años porque cuando vine a New York, algunos shows de comedia los hice muy pronto porque, no sé, estoy en New York, que es donde está toda la comedia y hay más oportunidades. Y lo hice muy pronto y tuve que ser miembro de SAG. ¿Y tienes que pagar parte, un porcentaje de tus ingresos a SAG? Tu parte de porcentaje, sí. Al principio, es que yo lo hice hace tantos años, pero al principio que era 500, seguro que es más ahora. 500 es la primera para ser miembro. Ahora todo depende de lo que ganas al año de SAG, no de todo. Así que stand-up comedy no es, comedia no es SAG. No registra con SAG. No registra. Entonces, ellos llevan ya en huelga, no sé, como seis meses, cinco meses. ¿Cuánto va? El de los escritores, tres o cuatro meses o sí. El de los actores, un mes, creo. Un mes solamente. Sí. Yo anoche estaba viendo una serie en Apple TV, Apple Plus. Sí. Y se llama, a mí me gusta mucho, se llama Hijack. Es un secuestro de un avión. Y las series son seis episodios. Sí. Y me los comí. Los vi uno tras otro, tras otro, tras otro, tras otro. Y llegué al sexto. Y la historia todavía no se ha resuelto. Lo que te deja entender que hay una segunda temporada. Sí. Y lo que pensé fue, demonios con la huelga. Esta segunda temporada me la irán a contar mis nietos. Porque todavía esto no tiene pinta de que se va a resolver. Correcto. No, no, no. Y hasta los cómicos, que no son parte de SAG, para apoyar a los actores. Bueno, yo soy los dos, pero hay muchos comediantes que no están en SAG. Netflix no está haciendo ningún deal con ni comediantes. Aunque no estés en SAG, es para apoyar que Netflix no tenga new content. Ajá. Entonces, este especial que acaba de estrenar tu amigo, Mark Norman. Este lo ha hecho antes del strike. Es antes del strike. Y hay uno que saldrá, que le he preguntado, Jared, que es muy bueno. Él tiene uno que sale, creo que en medios de agosto. Jared Freed. Que también lo grabó antes. Y yo le he preguntado, ¿cómo es que tienes un Netflix special? Y él lo ha hecho antes del strike. Sí, porque esto, a ver, tu novio, que también es escritor, guionista, si no se resuelve pronto, uno dice, bueno, ¿qué clase de contenidos vamos a acabar viendo este año? O sea, ¿con quién nos vamos a entretener? Porque esta es una gran oportunidad, además, para gente que tenga cosas almacenadas, productoras, distribuidoras, que tengan material que no les hayan comprado por los siglos de los siglos, para colocarlo, para venderlo. Lo que pasa es que animación no está debajo del Writer's Guild. Así que hay ciertas cosas de animación. ¿Se dice animación? Sí, animación. Que se puede hacer. Animado, claro. Animado, dibujo, sí. Que se puede hacer. Así que todo es muy, como yo tuve que preguntar a mi agente, porque yo digo, ¿yo puedo hacer esto? No. ¿Yo puedo hacer esto? Sí. Así que hay reglas que tienes que preguntar, porque es complicado. Mira, Carmen, hace dos días en el Congreso de los Estados Unidos, un ex agente de inteligencia de este país declaró que positivamente el gobierno americano de Estados Unidos tiene en su posesión OVNIs, objetos voladores no identificados. Sí. Y luego agregó que han recogido muestras dentro de estos OVNIs de material biológico no humano, restos biológicos no humanos. O sea, todavía no dicen que es que tienen el cuerpo de un extraterrestre con ellos, pero dicen que tienen, o sea, recogieron como una mermelada, recogieron así como una sustancia, hay un syrup de maple que está hecho con gérmenes que no son reconocidos como de este planeta. Me encanta el syrup de maple. Ay, el extraterrestre es el mejor. Sí, vale. Mira, el... Sí. Me encanta encima de los pancakes el maple syrup de los OVNIs, de los extraterrestres. Ese toquecito de ET. Ahora, tú crees, yo no sé por qué está pasando todo esto y la gente como que le está medio importando, pero ya no hay esa reacción frenética que podríamos esperar hace unos 20 años. O sea, ¿a poco? Yo sé por qué. ¿Por qué? Porque el mundo se está acabando y nadie le importa. Climate change, el calor que hace, todas las cosas que están pasando en el mundo, ahora dicen, no importa que vengan los extraterrestres porque nos vamos a morir todos. Claro, y en un acto así como de vandalismo, se lo estamos entregando, se lo vamos a dejar completamente desbaratado. Ah, van a venir los extraterrestres para acá. Ah, ¿lo quieres? Van a encontrar tierra arrasada. Sí. Todo estará quemado. Que vayan a Canadá primero, que está todo quemado. Guau, guau. Me sorprende muchísimo porque, de verdad, yo recuerdo esa sensación de tan solo imaginar, bueno, sembrada perfectamente por las películas y por todas estas series de televisión que hay sobre el contacto de los humanos con los extraterrestres. Y siempre hay algún famoso que ha dicho que se lo llevó una noche a un extraterrestre, lo preñó y tuvo un hijo que es del planeta no sé qué historia. Pero, ¿tú sabes cuántas veces nos han dicho esto? ¿Tú sabes el cuento, cómo se dice, Crying Wolf, que siempre dice, el lobo, el lobo, el lobo. Te asustan con el lobo, ahí viene el lobo, ahí viene el lobo. Ahí viene el lobo, viene el lobo y nadie le hace caso porque siempre dice, es lo mismo, hay aliens, hay no, vale, 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 cállate que lo has dicho ya muchos años que no nos importa más. Y todavía lo que nos están asomando, nos los asoman a pedacitos y ya la gente está cansada de eso. O sea, o nos dicen que hay extraterrestres y nos dicen quiénes son, es más, dónde viven y a qué se dedican o no nos digan nada. Sí, que nos presenten, hola, soy de CNN, aquí está el extraterrestre. Esto sí. Exacto, exacto. No me digan que están trayendo a Messi a jugar a Miami, tráiganme un extraterrestre. Sí, es. Qué locura lo que ha pasado con Messi en Miami, Carmen, te has perdido todo esto por vivir en Nueva York. Lo he perdido todo, cuéntame por favor. Tú sabes que siento yo que ya hay cosas, Nueva York se está descentralizando en su protagonismo de las cosas que suceden en el mundo. ¿Y por qué? Dime por qué. Porque hay otras ciudades que están cobrando una vida distinta, como la ciudad de Miami. Están pasando cosas que ya antes pasaban única y exclusivamente en Nueva York. Pero tú no piensas que esto está pasando también con el país de América, antes era el protagonista y ahora está bajando. Claro, claro. ¿Los Estados Unidos? Sí. Bueno, es que sí, pero sigue siendo noticia. Igual, o sea, por ejemplo, mi Venezuela tan querida no deja de estar en las noticias, pero por las razones que no son. Sí. Su lucha por la recuperación de la democracia, etcétera. Pero... Cuéntame sobre Miami. Dime, cuéntame más qué Miami se está... Aquí en Miami, aquí en Miami, se ha armado este alboroto con el arribo de Lionel Messi, por supuesto. Ah, sí, 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 eso lo sabía. La historia del soccer, del fútbol, y hay todo un alboroto y llega Messi, Messi, viene. Y la verdad es que Messi, debo decirlo antes de decir cualquier otra cosa, ha hecho un despliegue de simpatía, de cercanía para con la gente que vive en Miami, fantástico. ¿Qué ha hecho? Ah, maname. Bueno, donde quiera que está, va para el supermercado como va cualquiera, maneja su carro como lo maneja cualquiera. Muy bien. Se ha hecho muy... Normal. Muy cercano. Muy cercano. O sea, no es una persona que está rodeada por una caravana de guardaespaldas, y si están, pues si los tiene, pues ni nos enteramos. Muy distinto a la actitud que puede tener un Messi cuando lo vemos jugando en París, o jugando en la propia España. Sí. Que es más distante, vidrios oscuros y tal, y manda a alguien al supermercado, nunca lo ves a él. Aquí ha sucedido eso, y le ha dado un oxígeno fantástico, además en un mes de mucho calor a la ciudad de Miami. ¡Qué bien! Y le ha dado cuenta que han traído a una superestrella de fútbol a jugar en una liga que tiene su propio nivel, tiene sus buenos jugadores, pero no están al nivel de Messi. Hay una cosa rarísima cuando uno ve estos juegos, se emociona mucho de ver a Messi aquí, pero cuando Messi pasa la pelota, pues da un poquito de pánico. Oye, ¿y por qué ha venido? Por el deporte. Pero ¿por qué Miami? Pero, ¿quién no ganaba? No, de verdad, porque yo no lo miro. ¿Por qué? La oferta es fantástica, la oferta económica es maravillosa. Pero, por otro lado, para tú ver los juegos, donde está Messi, Carmen, tienes que comprar la transmisión de paquete en Apple TV. O sea, el negocio está en todas partes para él, bien por él. Claro, por otro lado, está venirse a jugar a esta ciudad, donde está rodeado de latinoamericanos. Y eso para él es un goce, es un disfrute. Su familia tiene que estar feliz, está al lado del mar, las temperaturas. Yo creo que es más bien una movida, primero que nada, empresarial, y luego es una movida emocional fantástica para él, para su esposa y para sus hijos. Sí. ¿Y tú planeas a ver muchos games, juegos de Messi? Yo quiero llevar a mis hijos a ver a Messi a un partido, quiero llevarlos a ver, Luis Ignacio, especialmente mi hijo mayor. No, los dos. Los dos quieren ver a Messi, lo quieren saludar, etcétera, y todo. Cosa que, bueno, ya se verá, como podría ser posible. Pero después de ese juego, pues no creo que vaya yo a irlo a ver como quiero ver toda la temporada. No, no creo. No creo porque no es el nivel de juego al que uno aspira a ver. Pero, sí, ahora tenemos que hablar de una cosa, porque ahora que has hablado de tus hijos, quiero decir que tu Instagram con tu familia, de las aventuras que has hecho, es tan divertido que he dicho, ¿qué familia, qué padres más divertidos? Porque solo he visto ziplining, whitewater rafting, y todo esto, yo digo, qué divertido cuenta de tu viaje, por favor. El viaje a México, ah, bueno, fantástico. Me fui para México con la familia, 20 días, esto, con dos niños de 6 y 9 años, su papá tiene 56. Su mamá está en mucha mejor forma, no voy a decir la edad, pero es menor que yo, tiene cuarenta y tanto. Y, por ejemplo, Carmen, fuimos a Playa del Carmen, al lado de Cancún. Sí. Nos quedamos en este hotel y fuimos a un parque, ahí hay un parque bellísimo, muy turístico, se llama Xcaret, con X, Xcaret. Y resulta que la gente de Xcaret, yo hace años en la vida, pasé un mes grabando comerciales para una campaña latinoamericana en Cancún, un mes viviendo allá, y grabé en Xcaret, y resulta que ahora tienen otros parques alternos que se llaman Xplor, como Xplor, con la X, y Senses, pero con X, Senses. ¿Y por qué tanta X? Bueno, porque es una letra que predomina en el lenguaje indígena de la región. Ok. Es así. Entonces, nos vamos a estas tirolinas, las tirolinas, que es esta. Zip lining. Zip lining, exactamente. Que uno va como de una copa de un árbol a la otra copa del árbol tirada en una cuerdita. Para poder subir, Carmen, a la altura necesaria para volar sobre el bosque este, la selva esta, y llegar al otro lado, hay que subir no sé cuántos metros. Me muero ya de ansiedad de subir. Bueno, mis hijos, mi esposa, subieron, me imagino que en un tiempo promedio que subiría cualquier turista. Unos, no sé, 15 minutos subiendo. Ra, 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 ra. Yo me paré humillantemente en cada curva. En cada curva, en cada curva, a respirar, a pedirle a Dios que no me quitará la vida. Así. No me lleves todavía, señor. No me lleves. Debo finalizar estas vacaciones con ellos. Y me pasaba la gente al lado y sudaba, y sudaba, y no paraba de sudar, Carmen. Llegaba arriba y me tocaba subir unos cinco escaloncitos, los últimos cinco. Y cada paso era como si estuviera subiendo, escalando la muralla china. Un paso, otro paso, y llego. Luego, lo que menos me importa es caerme de la bendita tirolina, porque el esfuerzo para subir arriba era ya magnánimo, magnánimo. Y mis hijos volando los dos. Es como eso que tú dices que tú ves que el presidente, los presidentes casi siempre van en un avión, van solos, y en otro avión vuela el vicepresidente, para que en caso de que haya un accidente, pues quede vivo uno de los dos. Claro. A mis dos hijos los lanzaban juntos y yo decía, si se caen, se caen los dos, no me va a quedar otro. Yo estaba tan cansado que no me importaba mucho. Y ahí fueron y disfrutaron, y yo me lanzaba y tal, y ese era mi descanso. Bueno, el trayecto es de 14 tirolinas. Todo lo que te acabo de relatar, multiplícalo por 14. ¿Y cuántas de estas tirulinas eran súper altas? Porque yo he oído que cuando haces estas de 14, hay unas fácil, hay unas en bosque, y hay unas que son... Y terminan en el agua. Y terminan en el agua, que es una maravilla. Porque además con el calor tú dices, ahí viene el chapuzón, y es fantástico. Ahora, ¿tú te has tirado alguna vez en estas cosas? No, yo he tenido un problema. Porque en Costa Rica, fui con un novio antes de John, hace años. Fuimos a Costa Rica y había uno de 14, por allí, tirulinas. Y dije yo, esto lo hago yo, súper fácil, súper fácil, lo hago yo. Y llegamos allí y el hombre dijo, y había una que era súper, te digo, súper, súper deep, muy high. Y yo quería hacer las otras, puedo hacer esta y esta y esta y él, no, si haces una, tienes que hacerlas todas. Y dijo, cuidado que cuando estás en la tirulina, si aprietas demasiado, frenas demasiado, te quedarás en medio, pararás del todo y te quedarás en el medio y tendrá que venir alguien. Y esto me he dicho, me estaba cagando de miedo, porque he dicho, en la que es muy honda, voy a frenar y estaré allí arriba, encima de un cañón, sola. Y digo, esto no puedo ni pensarlo. Y no lo hice, no hice ninguna. Ah, por eso. Tenía miedo. Así que dime si es verdad, cuando aprietas demasiado, te paras demasiado. Lo que pasa es que en la que yo me lancé, no había freno, no te dan la opción de frenar. Entonces, es solamente disfrutar el trayecto. Pues yo voy a decirle a John que tenemos que ir a este sitio. Claro, por supuesto. Y además que está al lado de acá. Bueno, si partes de Miami, son dos horas y media. Luego, a ver, ¿qué más? Fui a unos lugares, la verdad que fue un viaje bonito, un viaje súper turístico. Fui a un lugar que se llama Holbox, Holbox, que es una pequeña isla preciosa. El color del mar, del agua del mar. Yo vi tus fotos. Oh, una locura, Holbox. Esto es como una isla pequeña. Entonces, el sistema de transporte son como unas pequeñas motos de estas de cuatro ruedas. Sí. Los taxis son todos motos de cuatro ruedas. Pero tú puedes alquilarlos para hacer un paseo y quedarte en cualquier parte de arena, en la playa, donde tú quieras. Y por primera vez en la vida, Carmen, me quedé pegado. El carro este de cuatro ruedas, esta tontería que es pesado, me quedé pegado en plena calle, en la urbe. O sea, cuando uno monta uno de estos carros que llamamos rústicos, que son para meterse en el fango y todas esas cosas. Tú de repente ves los videos y hay como una laguna y meten el carro y el carro casi se llena de agua y sale y lo logra. Bueno, yo me quedé pegado en la calle como saliendo de la casa. En un fondito, porque había llovido mucho y se hizo como una pequeña capa de barro, pero lo suficientemente deep, profunda, para que el carro... Y ya está, te quedaste ahí. Yo no estaba manejando, así que puedo salvar mi parte ahí. Estaba manejando, elijo un amigo. Pero cuando nos bajamos y los mexicanos que vivían en la casa, en esa calle, se asomaron a ver qué estaba pasando y vieron que nos habíamos quedado pegados ahí. O sea, la cara de desprecio y de risa era terrible, terrible. Sí, no somos de acá. Nunca manejamos esto que ustedes manejan. ¿Y tiene tenido que empujar el carro hacia adelante? Hay que hacer... Bueno, yo sí me quedé alguna vez en mi vida, pegado, llamamos nosotros en Venezuela, en un banco de arena o una cosa así. Y tengo el conocimiento que, extrañamente, lo tenía guardado en algún lugar de mi cerebro de hace, yo rompo, cientos años, recuerdo qué hacer. Tiene que agarrar y meter unas piedras en la parte de atrás de las ruedas de atrás, una tabla y luego hacer peso sobre las ruedas de atrás para que el carro agarre y así fue que salió. Pero bueno, fue un viaje fenomenal. Me encanta, comí muchos tacos. Creo que engordé unos cuantos kilos. Y al regreso, aquí a la ciudad de Miami, hace... Hoy es el tercer día. Estoy a dieta, Carmen. Es muy difícil. Estoy pesando 117 kilos, que son como 1.900 pounds. Oye, es muy difícil, especialmente que ha sido 20 días, que es perfecto tantos días. Es perfecto. Pero volver a la vida normal después de tantas vacaciones, ¿no lo encuentras súper difícil? Ah, por un lado dejé de desayunar panquecas, pancakes. Panquecas. Por otro lado dejé de achicharrarme bajo los rayos del sol. Esto, ya no temo, oye, en uno de los hoteles donde me quedé, porque fuimos a tres lugares. Sí. Habían monos, monos sueltos, monos. Me encantan. Monos casi gorilas, monos grandes. Sí. Y estaba yo sentado así en la silla para tomar sol, y de repente en la copa de los árboles veía que se movían de un lado para el otro. No. La copa de los árboles, como el planeta de los simios. Se movían así para un lado, ¿verdad? Y escuchabas... Y tú veías aquello, y lo que escuchaba era que hay unos monos de 70, 74 años que se están matando entre ellos, se están ahorcando. Y ¡pum! Veías las sombras así pasando una rama para la otra, para la otra. Pero no, estaban en una jaula, no te pueden atacar. Están sueltos, están sueltos. Sueltos, sueltos, son parte del lugar, están sueltos por su vida. Y, claro, están acostumbrados, me imagino yo, a ver gente, y te dicen, no los toques, no los alimentes, porque te vas a meter en problemas. Uno de los días, abro la puerta para ir a desayunar y me encuentro con todo el ejército de monos afuera de mi cuarto. Y encaramado en la rama de los árboles y sobre el techo del edificio de tres pisos donde yo estaba. Y estaban todos ahí como en una asamblea. ¿Y qué miraban? Temprano. Entonces, había uno que estaba así como tirado tomando sol, el sol de la mañana. Habían otros que estaban como reconociendo la zona así. Y yo dije, estos monos. Qué miedo, de verdad, no podría. ¿Y no tenías miedo? No, no tenía miedo porque yo soy un hombre muy valiente. Pero, ¿no tienes miedo que van a coger a tu hijo pequeño y llevárselo? A mis hijos, que se lo llevaban. Como Mowgli. Como Mowgli, en la historia del niño de la selva. Como en... Mowgli. El personaje Mowgli es el de Disney. Ah. El niño de la selva que se lo llevan los gorilas y tal, y los crían por allá por ahí. No, no, la verdad es que no, porque sé que mi hijo también habría sabido defenderse fantásticamente. Pero bueno, la pasamos muy bien. Es genial estar de vuelta. Estoy ansioso de ver tus dos especiales de comedia. ¡Ah! En español. Sé que las personas que nos están escuchando también. Así que ojalá pronto tengas buenas noticias. Espero acabar el editing muy pronto. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Muchas gracias! ¡Hasta la próxima!